buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en asus Zenfone 8 para hacerlo hay que pulsar y sujetar el botón de inicio y el botón de bajar el volumen lo vamos a hacer y lo mantenemos durante 8 segundos y ya está tenemos nuestro teléfono reiniciado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal